Música 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 Equipo corto, equipo corto, dele, dele, dele ¡Bien! 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 Tranquilo, tranquilo, Cataño. ¡Cataño! ¡Cataño! ¡Seguro! ¡La regresión de su comida! ¡Bien! 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 ¡Apollo, apoyo! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Segura, segura! ¡Coja la pelotita y a jugar! ¡Tenés, están lanzando! ¡Pare! ¡Rápido, rápido! ¡Sobrá Juanma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Ferre! ¡Segura, abriliano! ¡Sale, Quinte! ¡Sale, sale! ¡Vamos, sale! ¡Saca, saca, saca! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! ¡Sale, Quinte! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! 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 ¡Sica, saca, saca! ¡Viva! ¡Ale, dale, el cueva! A jugar, a jugar salazar, vamos, vamos. A jugar, a jugar salazar, vamos, vamos. A jugar, a jugar salazar, vamos, vamos. 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 A jugar salazar, vamos. A jugar salazar, vamos. A jugar salazar, vamos. No tiene tal cual. Ey! 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 Ahí podía meterle un papel o no. No! 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 Yo tengo tal. Y es que no corra. Es que no hay balón. Si o no... Uy! No, no me malpate. Pero es que no pasa. Le da miedo. Mira, ya. No! ¡Galde! ¡Galde al otro! ¡Cuidado! 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 ¡Uy que encantado! ¡Que salto! ¡Arriba! ¡Pero que la alcance! ¡Pues Pablo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No me quites! ¡Ay! 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 ¡Sale guarda meta! ¡Pero que no salga! ¡Salazad! ¡Sigue jugando! Hay que soltarla ahí, perfecto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se le encontró el ardiente al tiro! ¡Dime plata! ¡Echa de correr! 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 ¡Ah, prende! ¡Echa de correr! ¡Echa de correr! ¡Adowne! ¡Xino! ¡Aин! ¡Esta! ¡Ada! ¡Los queridos! ¡Este! 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 ¡Este el último! ¡Vame, este! ¡Vamos! ¡Vamos! El último. Es el último. Y aquí vamos a jugar en la final y entonces vamos a perder. ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Tranquilo! ¡A jugar! ¡En equipo! ¡Ale! 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 ¡Pename! 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 ¡Eso no es un equipo! ¡Es un equipo! ¡Ale! ¡Paname! ¡Paname! ¡Va. ¡Bienísima, vaya, va! ¡En equipo, Santi! ¡Ale! ¡Ale, ale! Se cansa todos los otros años. ¡SAPTA! ¡Dale! ¡Síganos, síganos, cerquita, cerquita, cerquita! ¡Vamos! ¡Juanet! ¡Cerrate! ¡Vamos! ¡Dale a gusto! ¡Dale arriba! ¡Vale Juárez! ¡No! ¡Lo que hablamos! ¡Ahí tenías perfil! ¡Vamos! ¡Ele empuja, profe! ¡Ele empuja! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡iku! ¡Cambio! ¡La gente acá, da la gente acá! ¡La gente acá! ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Rápido! 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 ¡Sígalo! ¡Páselo primero! ¡Páselo! ¡Seguro! 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 ¡Ay! ¡Control hombre! ¡El balón primero! ¡Páselo! ¡Vuelve! ¡Páselo! 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 ¡Cantrol! ¡O항a! ¡Páselo! ¡Páselo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡K einfachale a las monjas ! ¡Vuelve! ¡Beey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelve! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelve! 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 ¡Arriba con la cabeza! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Malarco!